Día Cuarto, Villavicencio Celebremos la fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo reinado, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuno y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciera esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que tú le aguardaste, para que nos hagan menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega tu salve de Dios, con la nombre 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 de Dios. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de marida y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo vea y le goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Gozos O sapiensas suma del Dios soberano, que a nivel de un niño te haya rebajado. oh divino infante ven verdadero sabio ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas Jesús ven ven a nuestras almas no tardes no tardes no tardes ven oh adonai potente gracias a moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos o ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús, ven, ven ven, ven oh raíz sagrada de Gesteque en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo ven, ven, ven ven a nuestras almas ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas no tardes que abre del desterrado las cerradas puertas del regio palacio sácanos, oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras Jesús, ven, 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 ven ven, ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan preciado dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios ven, 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 ven ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven, ven, ven ven esposo sin mancha santo de los santos sin igual imagen del Dios soberano borra nuestra culpa salve el deterrado y en forma de niño da el mísero amparo ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven, ven, ven Rey de las Naciones Emmanuel Preclaro deslaer anhelo pastor de rebaño niño que apacientas con suave callado ya la oveja arisca ya el cordero mansó ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven, ven, ven ahora hacia los cielos y llueva de lo alto bien, bien chorro como el río del santo ven, hermoso niño ven, Dios humano luz hermosa estrella brota flores del campo ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven, ven ven, ven 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 previene sus brazos de su amor vean el tiempo cercano ven que ya José como en el sacro se dispose a hacerse de tu amor sagrario ven, ven, ven 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 a nuestras almas Jesús ven, ven, ven 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 a nuestras almas Jesús ven, ven a nuestras almas no tardes tanto no tardes tanto Jesús ven, ven ven, ven 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 el auxilio del doliente amado con fuego al triste luz del desterrado vida de mi vida mi dueño adorado mi constante amigo mi divino hermano ven, ven, ven 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 a nuestras almas Jesús ven, ven, ven ven a nuestras almas Jesús ven, ven ven a nuestras almas Véate mis ojos de ti enamorados, beses ya tus plantas, beses ya tus manos Postrados en tierra tendiendo los brazos y aún más que mis frases te dicen mi llanto Ven salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Consideración del día Cuarto día, quien soy yo para que me visite la madre de mi señor Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo La Santísima Virgen María, la Señora de la Navidad, corre a atender a Santa Isabel, su prima Una vez enterada de la condición de su pariente por lo comunicado por el ángel Se olvida de sí y sin importar su estado, emprende viaje para servir sin menoscabo por espacio de tres meses a la madre de San Juan Bautista Dios ha querido atender nuestra necesidad y en el seno de la Virgen María ha querido hacerse nuestro servidor Servicio que en la pequeñez demuestra su grandeza y en la sucesión del tiempo planifica la voluntad del Padre La naturaleza humana fue herida de muerte en el paraíso Pero para fortuna del hombre, esa herida fue curada con la presencia de aquel que se hizo salvación En su Hijo Jesús, Dios le entrega a la humanidad una herencia que va a ser motivo de escándalo Para algunos y locura para otros El pueblo espera a un rey guerrero poderoso y digno de toda reverencia Pero en Jesús no se encuentran tales cualidades Nace en un pesebre rechazado por la mayoría No tiene donde recostar la cabeza Tiene trato con prostitutas y publicanos Y por si fuera poco, habla y obra en contra de las autoridades de turno Jesús no fue digno de las insulsas adulaciones del mundo Todo lo contrario Fue digno de repudio, de odio y violencia Porque los doctores de su tiempo no entendieron la razón de su servicio Hermanos, en este día prestemos atención a la actitud de la Santísima Virgen María La Señora de la Navidad Que sin reparo atendió la necesidad de su prima Y en ella veamos como Dios, haciéndose uno de nosotros Se hace servidor de la humanidad Buscando para ella un renovado paraíso Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh muchísimo Niño Jesús Que dijiste la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya, a todos tus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús Que eres la verdad misma, venimos a exponerte Toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad inaventurada Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia La gracia del cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente Seguros de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud Tu divino promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al principio, ahora y siempre Por el Señor y al Espíritu Santo Amén Amén Novena de Aguinaldos Cristovisión El Espíritu Santo